Parlando de show, de show, entretenimiento y edificación en un mismo lugar, en una misma plataforma, en un mismo espacio, eso somos, siempre hay uno que lo daña. ¿Qué te puedo decir? ¡Saluda! ¡Gente linda! Gente buena, gente santa, recuerde suscribirse a este canal, dad like, activar la campanita y comentar ahí abajo. Y también, por favor, quédese con su anuncio, chúpese su anuncio, por favor, para que nos ayude a crecer muchísimo más. Así que, ¡Hola, chicos! ¡Hola! 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 ¿Listos para darlo todo? ¡Hola, Génesis! ¡Hola, Jami! ¿Cómo tú estás? ¡Excelente! Gracias al señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal la...? ¡Ay, ay! ¡Más loco! Siempre tumbando la cosa. Pobre muchacho. Yo tengo esa capilla de memoria a ti, loco. ¿Qué les pareció la primera semana? ¿Qué tal el pit? Señores, para los que... Miren, voy a explicar algo, porque veo que ya han puesto para el comentario. Dentro de la semana hay un video que es un tema libre, donde vamos a hablar de cómo nos fue la semana pasada y eso, cómo vimos la... Para que nos digan, ustedes duran 10 minutos para entrar en el tema. Si se fijan en el segundo video, entramos en el tema al minuto 2. Ya estábamos hablando del tema, del título. Uno le pone un título para que ustedes entren y el primero la presentándole a ellos, que son nuevos. ¿Y hablan ellos dos? Eran. Ajá, pero en ese video. Exactamente, ya no son nuevos. Y así, por favor, entiendan la temática. ¿Qué tal la primera semana, los feedbacks? ¿Qué le han dicho la gente que lo vieron? ¿Qué es lo que...? No, a mí me han llegado muchísimos comentarios muy buenos diciendo que este canal tiene muchísimo potencial, que sigamos adelante y que les encanta todo lo que estamos haciendo. De verdad, que Dios se ha manifestado. A mí me sorprendió que cuando tú subiste la foto de nosotros del grupo, con la cara tapada, de una vez dijeron, ese cuerpo yo lo reconozco. Yo sé quién es. A mí me etiquetaron. A mí me etiquetaron. A mí me etiquetaron. A la persona que puso eso, tírales, que nadie sabe si es una señal. Yo no sé quién fue. No, eh, qué pasa. Si ustedes quieren saber de qué estamos hablando, vayan también a nuestro Instagram, como Parlando de Show, para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Y también por Facebook, Vida Católica, eh. Y también por Spotify, estamos como Parlando de Show de Podcast. Exactamente. Y tenemos una playlist muy chula, Top Católico. Vayan y síganla, que estaremos actualizando semanalmente una nueva canción para que se gocen y se disfruten en el señal. Exacto, exacto. Eh, gente, mire, hay un tema que a mí me... A mí me preocupa un poco, como según va pasando el tiempo, como que más se va agravando la cosa. Las mujeres, las mujeres, según el pasar del tiempo, se han ido como tomando más, han ido tomando como más posición y se han ido como empoderando más, como ya dicen, el empoderamiento femenino. Ahorita están esas feministas ahí. No, no, no. Porque esto es porque les sirve el sombrero. Las mujeres dicen, los hombres no sirven, pero vemos hombres que sirven, ¿verdad? Los hombres que no sirven, cogen el sombrero, como hizo yo de la oreja, puso su borra. Si el sombrero le sirve, se lo pone. Las mujeres, a las que no le sirve el sombrero no se lo pone y ya. Pero, en las redes, lamentablemente, hay muchas mujeres que a mí me habló. Antes, antes, una mujer subió una foto hasta con una ropa provocativa. Eso era un escándalo y ahora para eso, para la mujer, un orgullo. Parto, el tema me llega a la mente por lo que pasó en esta semana con la, eh, no sé ni cómo llamarle porque ahora se ofenden si uno le dice artista a los exponentes urbanos. Bueno, indistintamente, la gente no quiere que uno les llame artistas. Dentro del mundo del arte dominicano, ellos son artistas. Exacto. Y nosotros no podemos acercarnos a eso. Si a eso fuéramos, entonces, un grupo de cantantes católicos a los que no deberíamos llamarle artistas. Exactamente. Pero entonces la gente se ofende demasiado, no sé. Ay, bendita generación de cristal. Y destaca malo negativo en los comentarios, lamentablemente. Diga lo que tenga que decir. El que se quiera quebra, que se quiebre. Que aquí estamos para decir las cosas como son. Ya. Al estilo de Jesucristo. Claro. Claro que sí. Claro. Entonces, las mujeres. Raza de víboras. Las mujeres. Tienen que sacarlo. Ya. Crea un OnlyFan. ¿Génesis tiene uno? ¿Qué? No, porque el OnlyFan en sí no es malo. No. Lo que hay, hay más contenido malo que bueno. Pero, en sí, la plataforma no fue creada para eso. Que se ha cogido para eso, es otra cosa. Tiene un ejemplo. Esto es agua. Y no es malo lo que tiene dentro. Ahora, si yo le echo veneno adentro. Es una caja. ¿Son cosas diferentes? Sí, es una caja de agua. Sí, es verdad. Es verdad. Son agua a la dos. Son dos cajitas. Te puede tener veneno y esta agua. Claro. Y ya otra puerta llena de... De otra vaina. Y ya tú por el miedo. Que igual que el jefe aquí quería hablar un OnlyFan. Yo no sé para qué. Yo no lo abrí porque él no me dejó. Hablar de Dios. Sí, pero es que hay más... Él no me dejó hablar. Hay más tentaciones que otra cosa. Oh, claro que yes. ¿Entiendes? Él no me dejó abrir el OnlyFan. Yo voy a abrir lo mío. ¿Usted es libre? Usted no me dejó. Usted es libre. Oye ahora. Usted es libre. Cuando él se va, tú quedas solo. Vean. No, pero yo soy muy obediente con mis superiores. Vean. Y... Y él no quería evangelizar, era por ahí. Porque si es para una evangelización, no importa. Hay una tentación, mi hermano. Que se crea un Patreon. Que se crea un Patreon. Bueno, ya, no. Eso, un Patreon. Que es un Patreon. O en el mismo YouTube de nosotros. Ya nosotros podemos activarlo para miembros exclusivos. Los miembros del canal. Claro que sí. Y si quieren pagar 5 dólares, nosotros hablamos de eso. Pero para qué un OnlyFan. Si ustedes lo quieren, pues coméntenlo por ahí abajo. Claro que sí. Él tiene la cara como... Pero es Olimpán. Claro. Si encuentran el anuncio medio tedioso, ustedes escriben por ahí abajo. Abren los miembros para colaborarle. Claro. Y lo vamos a abrir de una vez. Claro que sí. Entonces, ¿ustedes supieron lo que pasó con la materialidad? No, sí. Sí, sí, sabemos, sabemos. Ella hace un media tool. Primero va a esto no es radio. Y después que la cosa se destapó, Ariel Santana dice en un programa que ellos mismos fue que le dijeron, pregúntale por el OnlyFan. Exacto. Entonces, ella en esto no es radio dijo, no, que la gente me tiene harto que lo abra, pero yo no me abrí eso porque yo creo que es patatín. Al final lo abre. Se filtra. Porque, mira, OnlyFan a la estupida es más grande. Yo, él se suscribe. Yo, yo no estoy suscrito. Yo, él, cuando la mujer sube el video, yo le hace una captura de pantalla, como en una grabación, y lo manda por un grupo, y ya. O sea, yo hago OnlyFan donde no encuentro sentido. Paga para eso. Entonces, después, abre el OnlyFan de que se filtran los videos. Y después va al programa a llorar. Pero en la misma noche, dice que se preparen, que esta noche va a ser intensa. Ella, ella misma se está faltando el respeto. No. No todos los sonidos se buscan. Le hacía falta a ella el sonidito. Le hizo falta su sonidito, pero no todos los soniditos se buscan. Ya después de esta semana, después de esta semana, ¿qué va a pasar? Me preocupa que ya se ve como algo normal. Yo veo muchas imágenes de que, de que la casa que compramos, gracias a la OnlyFan de mi novia, que es ella. Efectivamente, claro que sí. Y muchos rumores de mujeres que mantienen tigres de la OnlyFan. De la OnlyFan. Entonces, no sé, como que. Eso, entonces, es empoderamiento femenino, Gérez. Dicen ellas. Yo no lo considero. O sea, yo no considero que eso sea un empoderamiento, un empoderamiento. O sea, explotar tu cuerpo a cambio de dinero. O sea, ¿dónde te da el empoderamiento? ¿Cuáles son los valores que tú me estás enseñando con eso? No hay desvaluación. ¿Cuáles son las cosas que tú me estás invitando a hacer con eso? Yo, personalmente, como maestro, trabajo en el área educativa, me preocupa mucho el tema de la aceptación. Hablaba Joel en uno de los videos de la pasada semana sobre que la gente está buscando ser aceptada, ser acogida. Me preocupa mucho el tema de la aceptación y me preocupa mucho el tema de la igualdad. Porque yo veo que se está buscando igualdad, aceptación y empoderamiento en algunos espacios. O sea, ¿por qué las mujeres que luchan por igualdad no trabajan en construcción? No, ahí no. En plomería. O ¿por qué no trabajan en conduciendo camiones de volteos para trasladar materiales de construcción? De volteos no he visto, pero sí de... De la onza. Yo he visto la onza y carritos públicos. Y son más racing que los mismos hombres, ¿ves? Claro. Desde el trabajo donde yo estoy, ahí yo vi una en estos días que pasó de combustible. Manejando yo, pero mira qué bien. Un camión solo de eso. Sí, de lo de combustible. Y también las mismas mujeres, escuchen bien esto que yo voy a decir, son las mismas mujeres que nos han construido una sociedad machista, patriarcal y sin sentimientos. Pero que entre ellas mismas se comen viva. No, 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 mi jefe. Es que a los niños las madres no nos quieren poner a fregar porque los hombres no friegan. Porque no friegan y los hombres no lloran. Esa es. Son la primera vez que un niño escucha que los hombres no lloran, lo escucha de los labios de su madre. De su mamá. La primera vez que un niño escucha que no puede suapear, que no puede trapear, que no puede barrer, lo escucha de los labios de una mujer. A veces sí. Al crecer los hombres no los pongo. A veces sí, no en todos los casos, pero sí en la mayor parte de las veces. Entonces, nosotros somos los que... Ustedes, en cierto sentido, las mujeres son las que han ido creando, no todas, una sociedad machista, desigual y patriarcal. Claro que sí. Entonces, igual que... Discúlpame. El hombre que se... Va por la línea de trabajar moda. Es homosexual. El hombre que se va por la línea de la cocina es homosexual. Para llamarlo chef, tiene que ser rico. El estilista también homosexual. Sí. Y tantas vainas. Oye, mi amigo. Si no es cocinero. No, un pájaro. Es verdad. Para poner el apelativo de chef, tiene que ser un hombre con cuarto. Claro. Si se va por la línea del estilismo femenino, es homosexual. Entonces, son, en el 90% de los casos, las mismas mujeres las que han construido una sociedad desigual. Exactamente. Y el tema del empoderamiento es una falsedad. Yo creo que el empoderamiento que la sociedad necesita hoy es que las madres se empoderen a ser verdaderas madres, en educar a sus hijos de manera correcta. Exactamente. Yo creo que el empoderamiento está en que las madres, y estoy hablando de las mujeres porque el tema es el empoderamiento de las mujeres, actúen como mujeres de verdad, donde su pudor, su moral, su valor no se ponga en juego. Claro que sí, pero mira, déjame decirte, una como mujer, verdad, ya hablando yo como mujer, yo me considero feminista, pero en la parte de apoyando a las mujeres de la primera ola, donde sí había un problema real, donde sí de verdad a las mujeres se nos trataba muy mal y se nos desconsideraba. No podían trabajar, no podían ir a las urnas. Es cierto. El problema que tenemos ahora en esta sociedad, el problema que tiene, mayor problema que tiene el feminismo es que no trata de exaltar a la mujer, sino que trata de exaltar al hombre. Maldito. Queriendo que nosotras nos volvamos hombres, en cierto aspecto. Y como decía Yamni, solamente los aspectos poderosos. Se supone que estamos trabajando para que nosotras no valgamos dinero. ¿Por qué queremos escalar a grandes posiciones? Porque queremos tener el poder adquisitivo suficiente para decir, usted un buen comepí, porque yo pago en esta casa también. Que eso es justamente lo que hace muchos hombres. Todavía en la actualidad hay hombres que lo hacen, que creen que la mujer vale dinero. Y porque yo pongo mi dinero, aquí se hace lo que yo diga. Mentira del diablo. ¿Pero de quién le aprendió ese hombre? De una mujer puede ser, pero también de un padre. Bueno, siempre viene de una mujer porque la mujer es la que toca. Sí, mi amor, de un padre que lo hacía en la casa, pero que la esposa no puso las reglas por donde iban. Exactamente. Exactamente. Entonces, en vez de enseñarle a los hombres el arduo trabajo que hace una mujer, exaltando nuestra femineidad, que es lo más necesario, ser femeninas de verdad, pues lo que estamos haciendo es reforzando ese machismo, queriendo convertirnos en ellos. Nos quejamos porque los hombres no ven como objeto sexual. Ajá. Y el bendito y el hombre y el hombre y el fan, ¿para qué? Pero es que ya que se venden así. Exactamente. Me quejo porque un hombre me ve como un objeto sexual, pero no me quejo como el fan, ¿para qué me paguen? ¿Para qué me paguen? Porque mi cuerpo vale dinero. ¿Para qué me paguen? Entonces después, quejame, no, porque me quieren acosar. Eso es otro problema también de los pilas de videos que están subiendo, de que no, que me acosan en la calle, que sí, yo creo que patatín. Los, discúlpenme, chicos, los hombres son animales. ¿Eh? En muchos aspectos, especialmente en el sexual, son unos animales. Algunos, claro. Claro que ustedes son de la vista. O sea, es muy raro que hoy venga una mujer, ¿qué pasa ahora mismo? Una mujer con un gran trasero y ustedes no volteen la vista. Algunos. Algunos. Es muy raro. Lo que no, lo disimulan. Mira, te voy a decir algo. Lo que no, lo disimulan, pero lo hacen. N.C., te voy a decir algo. Entonces, no es verdad. Yo tengo un amigo que ve a la mujer en la ciudad del banco y le tira foto y me la manda. Ah, ¿qué te puedo decir? De la talla suya. Entonces, no es verdad que si yo sabiendo eso, claro, no es verdad que si yo sabiendo eso, pues yo me voy a poner un super pantalonsazo para que venga y se me note nada, porque aquí no hay nada, no hay nada que buscaran. Para que venga y se note nada y después se note todo y después venga, no, qué sé yo, cuánto. Gracias al señor, pero no estamos en esa vaina ahora mismo. Mira. Tranquilo. Entonces, las mujeres con este empoderamiento, lo que estamos haciendo es exaltar la figura del hombre, eso que decimos aborrecer. Y esa vaina de que del bendito only fan de la verga, perdónenme por el término. Perdónenme por el término, porque estoy chingada. Eso, Tirlin. Wow, Tirlin. A la verga, Tirlin. Exactamente. Mira, mira, Genesis. Hay algo que te voy a decir. Oye, mantén tu distancia conmigo. Yo voy de acuerdo, yo voy de acuerdo, no al 100%, pero voy de acuerdo contigo en eso de que realmente hay hombres que, es como yo digo, hay hombres que ven una mujer en la calle y la llevan con los ojos hasta la casa, le abren la puerta con los ojos. Y la entran adentro con los ojos, no cayéndole atrás con los ojos. Pero, ¿qué te digo? No todos hacemos eso. ¿Por qué? Porque en mi caso, yo te puedo decir. Veo, yo miro. Todo el mundo mira. Mujen mira a hombre, que nadie me diga nada. Hombre mira a mujer. Ahora, la cosa está, ¿con qué ojos tú la estás viendo? Con lo de la cara, papá. Espérate, espérate. Ya, no me vean con eso. Hay otros. Sí. O lo estás viendo con, con, ¿cómo que se dice? Dios mío. Mira, este amor me hizo perdón. Ojos golosos. Vamos a ver si ojos golosos. A mi novia ya se lo digo, cuando yo, ¿por qué que el trozo entra por la vista? No creas que tú digas que lo que es. No, claro. O el cuerpo que yo le vi. Ahí está. Tú le ves, claro, porque el cuerpo es una atracción. Claro, es que, y eso es cierto, o sea, no es tampoco, digo, ahora las mujeres, también que sea otra, que se van a los extremos, que se van a los extremos. Ella va rápido. No, espérate, que ese es mi tema. No, mentira. No, mira, mete suave, oye, mete suave. Es de otra también, que se van al extremo, ¿no? Dicé, empoderada, las mujeres podemos ser como los hombres, se quedan con, se descuidan dentro de vaina. Oye, el punto es, el punto es, que no todos, oye, no todos los hombres, esto te puedo decir la verdad. Yo miro, claro que sí, yo miro. Pero yo miro un lapso de segundos, siete segundos, yo duro mirando a una mujer. Y tú me puedes mirar. Ah, porque después de siete, después de siete, después de siete está mal. Y si me miro un lapso. No, mira, fue el chelcha, yo la miro. Y si me miro un lapso. En siete segundos, ya yo no estoy mirando. Me miro, y la... Tú lo coñas así, uno, dos, tres. Entonces, mira qué sucede con el, cuando yo digo que sí voy de acuerdo contigo. Es que, hay mujeres que dicen de que, ah, que me faltan el respeto, que salgo a la calle una vez, me quieren caer encima, que me están mirando, que sé yo qué. Pero, mi amor, es que si tú te pones una cosita que... Tragadita, sí. Y te pones una cosita que... Pero es obvio que cuando te vean en la calle, más que de carne... Acá vení este tema ya. Señores, pero es que... Vamos a cerrar esta baile, porque... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a respetarnos, señores. Ahogá, ahogá, ahogá. Vamos a cerrar, señores, no así, ¿no? ¿Gene se atasudó? Claro que sí. Señores, que hay un aire en dieciséis. Está en dieciséis. En dieciséis. Oye, cero, 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 dieciséis. Sí, perdón, en dieciséis. Oye, cero, cero, dieciséis. Ah, ¿qué está? ¿Estaba en dieciséis? Alaba, papá. Señores, señores, el empoderamiento son unas estupideces sociales que no tienen un fundamento lógico y real. Eso es un cuento barato. Deja y andar en la calle. En lo que sí hay que empoderarse, y con esto quiero terminar el video, es en Ayudate Planeta, que se nos está yendo de las manos. Por eso nosotros nos invitamos a consumir Caja de Agua. Es un nuevo proyecto de agua envasada en este envase de cartón. La tapa está hecha treinta y cinco, cuarenta y cinco por ciento en caña de azúcar. Y comprando cajas de agua, señores, nosotros reducimos el impacto medioambiental. Es un tema muy ecológico. Y felicitamos la... Iniciativa. La iniciativa del equipo de Caja de Agua, especialmente nuestro hermano Ema, de Skyling Radio, nuestro hermano. Él no es católico, pero esto es una iniciativa que yo creo que tiene una connotación laudato sí del Papa Francisco. A consumir Caja de Agua. Búsquenlo en Instagram. Y esto es baratísimo, señores. Vale la pena comprar esto. Y todo es biodegradable, desde el cartón, desde la caja donde vienen los envases, hasta todo el envase. Y no solamente biodegradable, sino que también este envase es reusable. Viene con un rivete en blanco para que usted lo pueda personalizar con su nombre. Y es reusable. Tiene muchísima vida útil. Lo puede rellenar, rellenar, rellenar y rellenar. Viene en envase de once onzas y de un litro. Así que, a consumir Caja de Agua, porque esto sí nosotros necesitamos empoderarnos de este planeta. Caja de Agua. Estos son temas y nosotros somos... Parlando de Chau.